Hoy en 10 cosas es el turno del protagonista debajo de la misma estrella, Hansel Elgort. Este bombón que conquistó el corazón de miles y miles de adolescentes tiene un don oculto y es que es un gran bailarín. Sus cualidades por el ballet hicieron manifiesto cuando era muy pequeño, así que con tan solo 9 años, su madre lo llevó a audicionar en School of American Ballet. Su familia está rodeada de artistas, su hermano es editor y su hermana fotógrafa. Es un niño prodigio con tan solo 12 años, asistió al campamento Stage Door Mainor, que está especializado en enseñanzas de artes visuales y escénicas. Ama a latinoamerican idol y su preferido es Sam Lambert, quien hizo una participación espectacular en Glee. Su primera participación en cine fue en la remake de Carrie, interpretando a Tommy Rose. La otra faceta de este actor es la música, tal es así que se convirtió en DJ, se hizo llamar Han Solo. Su actor preferido es Marlon Brando. Él sueña con interpretar a un personaje que logre traspasar la pantalla grande y sea recordado en el tiempo. Su película preferida es Billy Madison y como buen fanático se sabe todos los diálogos de él. Es uno de los mejores amigos de Jalene Goodly, la otra protagonista de Bajo la misma estrella. También filmaron juntos la película Divergente. Ahora, ¿habrá una tercera? ¿Que filmen juntos? Parece que sí, ¿es urgente? Amigos, si quieren que cuente 10 cosas que no sabían de alguna celebrity nacional o internacional, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal de mis interviews, dejar sus comentarios abajo y firmarme también en cualquiera de mis redes sociales. Les mando un beso grande. Chau.